¡Muy buena gente! ¡Seguimos! ¡Muy buena gente! ¡Que eran NPC gente! ¡Que eran los caballeros del tarro! Y eran bastante difíciles gente. Conseguimos matar uno y el segundo nos ventilaba. El segundo nos metió unos one shots que ni nos lo creíamos gente. Entonces nos fuimos para acá en busca del siguiente tal gente. Pero tuvimos que dejarlo bastante pronto porque... Ahora sí tío. Se nos había bugueado gente y aparecía como una raya en mitad de la pantalla y se nos había bugueado gente. Y no nos salía ahí abajo lo que estábamos cogiendo gente. Se había quedado bug. Entonces lo dejamos los 48 minutitos. Fue un capítulo más corto de lo normal gente. Pero bueno, no pasa nada. Estamos aquí acostumbrados a capítulos largos. Pero claro, ahora sí gente. Es que me daba rabia gente porque no sabía qué es lo que estaba yo cogiendo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Joder! 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 ¿Esto qué? ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! Digo eso que ha caído de ahí. Vale. Hay gente que ha dado así fragmentos de ruina. Es que no sabía ni qué me daban esta gente tío. Digo hola tío. Servas. Vale gente. Mira, quiero ir materiales. Voy a coger esto gente porque parece interesante esto siempre. Vale, vamos a subirnos al caballo, gente Así nos desplazamos Gente, pues lo que estaba comentando justo al final Porque vaya, lo que he hecho ha sido quitar el juego Y ponernos a grabar el siguiente capítulo De este capítulo Lo que estaba comentando al final del otro capítulo Es que os estáis fijando en los cascos de esta gente Que es como una cabeza Uy, aquí hay una estatua de marica Y... Cuidadito, eh Cuidito porque aquí puede haber boss, eh Espérate, espérate, espérate Tranquilo, tigre Que eso tiene pinta de boss Y no sé si vamos muy preparados Vamos a terminar de explorar bien esta zona Y... Gente, la cabeza esa, tío Esa cabeza se la dieron a todo el mundo en la beta Bueno Espérate que me hace one shot el colega ¿Veis la cabeza esta, gente? Que parece el rey del Burger King Y me mola un montón gente Y a toda la gente que hizo la beta Se la estuvieron... Mira, espérate, aquí hay Vale A todo el mundo de la beta se la estuvieron dando Se la encontraban como en un carromato En la zona inicial Pero a nosotros Yo no he encontrado nada de eso, eh, gente ¿Esto qué es? Vale Y me está dando bastante rabia, gente Del juego que no me están dando Ni una puñetera armadura en condiciones Me están dando, sí Ya después de casi treinta y tantísimas horas de juego ¿Sabes? Rozando ya las cuarenta horas que llevamos, gente ¿Lo coges o no lo coges? Mira Después de casi cuarenta horas de juego, gente Casi Vale, creo que ya entiendo lo de cuidado con Hombre Invisible Ah, mira Otra grasa distinta Let's go Grasa de venerillo Vale, no sé exactamente qué son estos puertos Uy Está peleón el colega, ¿no? Ojo Hola, ¿qué me ha dado? Eh, no sé qué es eso, gente Pero bueno Supongo que en algún momento Uy Coraguita Coraguita Ya vamos a empezar Bueno, espérate Esto sí parece un pelín sospechoso, ¿eh? No, mira Que lo hacen por culo No hay ninguno, tío Mira, aquí hay perritos, ya Cuidado que esto mete en putrefacción roja, gente Y aunque no tal No la puede Aunque sea un perrito Y no sea muy peligroso No la puede ligar Y ha estado a puntito, gente Pero bueno Mira, aquí tenemos más cositas Servas, va Vamos, seguimos por aquí, gente Cinco minutetes Venga A ver si podemos llegar a más zonas, gente Mira, mira Ojo Que duran el triple, tío Estas Mariposas de Ionia Vale Esas mariposas son guays Uh, espérate Let's go Let's go Hostia, espérate Y ahí como llegamos, tío Con un poquito de tal, ¿no? No, no Era por aquí imbécil Gente Es ganabeo de lágrima cerulea No sé exactamente para qué es Pero, gente Mirad allí lo que tenemos, tío Ya está Ya tenemos una pot Y ahora sí que sí, gente Ahora sí que sí Dame Ahí tenemos Semilla dorada, gente Ya tenemos tres Ya sí que sí Podemos Aquir materiales Vale Y esto Yo sigo sin saber esto Qué cojones, ¿eh? Esto de magia A no ser que tengamos que ser mago Pero esto es parecido, gente A lo que nos encontramos En una de las casas En una de las casas En uno de los De los castillitos Estos chiquititos, gente Vale, ahora Mira Ahí hay Esto A ver Allí también hay algo importante Sí, es de color morado, gente A ver Saca los retos Mira, una llave petria, gente Perfecto Ah, mire Que por aquí podemos seguir subiendo Hay una escalerita Y allí hay un Mierda esto, gente Que ahora nos vamos a llegar, gente Hay un Un escarabajo pelotero allí Encender la llama Se ha roto un sello En algún símbolo Ah, tenemos que ir Encendiendo sellos Para romper Vale, vale, vale Vamos a sacar el caballo Aquí arriba Let's go Ojo Ojo y se pira, tío Mira, te bajo doble Hostia, pues esto Mira, es que de hecho Era bueno y todo Ojo Let's go Pues en algún sitio Como ha dicho Efectivamente el propio juego En algún sitio Se ha roto un sello mágico Y no tengo ni idea De dónde es O sea, de cuál de ellos ha sido Porque había Hemos visto varios, gente Este se ha roto Vale, no me fío, gente Todavía no sé A día de hoy no sé Si siguen habiendo Llave de espada Imbuida Esto no sé Para qué es No, dónde están Están aquí, no Las llaves pétreas Vale, aquí Se utiliza para romper El sello de una estatua De diablillo Abre la puerta De envío Pero desaparece al usarla ¿Cómo? Abre la puerta De envío No entiendo No entiendo muy bien Qué quiere decirme Con lo que es Romper la puerta De envío ¿Qué puerta de envío? ¿Envío a dónde? ¿A qué? ¿Qué puerta? ¿Qué parlas, amigo? Ahí está Vamos a matarlos todos, gente Nos dan puntitos De todas maneras Está, está Ok Vale Pues, gente Por aquí había Mira, ahí no han salido Un montón de peña Por ahí Vale, recoger objetos Fragmento de ruina A ver, examinar Mira, tengo aquí un cuadro Cuadro melena roja Ahí también había un No, tío ¿Dónde había más de estos, gente? Había más portales Quizá por aquí Quizá por aquí detrás había otro No parece Pues no sé dónde estaba Había más, ¿no? Imagino que todos Nos lo habrá abierto, ¿no? Digo yo Todos no Pero Sigue sonando por ahí, gente Un Ah, mira, está ahí El escarabajo Vale Vamos a seguir explorando la ciudad, gente Disculpad Venga Vamos a ponernos en marcha Yo creo que se han tenido que abrir Varias, gente Por lo menos las chiquititas Y en alguna de ellas Habrá otro Con el cual Espera, esto Coge tal Lo que pasa, gente Es que Uh Ha muerto Lo que pasa es que, claro Yo no me acuerdo ahora Como se han quitado Aquí había otra gente Cuidado que nos matan, ¿eh? Porque no veo cómo Pega esta gente Te cagas, tío Es que te puto cagas, tío Vale, por aquí había otro sello, gente Vamos Opa, que me voy otra vez para el pozo, tío Esa, tío Se ponen muy pesados, tío Entre los dos Y no veas, gente No va el one shot Que le han echado el caballo, tío Mira, talismán con dragón de hechicero Otra vez, de magia Pero de más uno, tío Hostia, aquí también hay más uno Y todo eso, claro Bueno, sí, será más complejo el juego En ese aspecto, claro Vale, pues aquí tenemos otra Otra entradita Claro, pero necesitaremos encender Otro pebetero de esos, gente Uh, aquí hay una cueva Ah, gente No, 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 no Esta cueva, gente Vamos a hacerla en este capítulo, tío Yo creo que ya Ya damos el nivel, eh Pero ya hemos llegado a esta zona, tío Os acordáis, ¿no? Esta parte la tenemos desbloqueada, fijaos Os acordáis, ¿no? Vale, 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 vale Sí, os acordáis que al principio Nos metimos como en una especie de Vamos a hacerlo Y ahora volvemos otra vez A la ciudad Porque no tengo muy claro Que es lo que estamos haciendo en la ciudad Así que Pero acordáis, ¿no? Que nos metimos como en un cofre Y te llevaba como a tomar por culo Y aparecimos aquí gente Que estuvimos un rato buscando Por aquí en esta zona Que me sonaba Pero al final no había gente Un árbol de semilla dorada Había uno cerca Pero no era el que yo decía Vaya, yo creía que estaba en otra zona Y por aquí lo que pasa Es que tuvimos que salir huyendo Porque me parece que había cucarachas De esas que hemos visto hace un momento Y había unos señores Los hombres de barro me parece que eran, ¿no? Nube, qué bonita esta zona, tío Ya ves que antes no le hacíamos ni cosquillas a esta gente Sí, mira, son cucarachas Ya está bien, tío Que no empiezan ahí Pla, pla, pla A pegar un leñacito chiquitito Y no veo, tío ¿Qué pasa? Aquí la refulgente de no sé qué paranoias Aquí tenemos algo Runa dorada de nivel 5 Perfecto Vale Pues mira gente Ya os digo, ya que estamos Exploramos la cueva esta La mina Que seguro que hay un montón de cosas Mira, a ver Mira gente Piedra de forja de nivel 5 Ya está Yo creo que vamos a sacar aquí Para mejorar la Uchigatana Otra vez Vamos Ah, mira Aquí tenemos que adquirir materiales Claro, todos los cristales agrietados Cojones Y me pega, tío Te cagas Me pega, tío Piedra de forja de nivel 5 Piedra de forja de nivel 5 Súbete ahí Coño Vale, aquí tenemos Ya está la cucaracha, tío Esquilla, vale Sí, sí Ya está Gente, ya está Porque no veas, tío Con la puta cucaracha O sea, con razón Si es ahora que nos parte la cara Y han... Claro, con razón Tuve que salir yo de aquí Pero huyendo, eh Tuve que salir de aquí Huyendo, gente Cuando nos atraparon aquí Con la mierda esta, tío Porque no veas Esta gente más o menos Eran lentas Más o menos Se le podía medio Tal, despacito Y con buena letra Pero Me ha caído en su puta vida, tío Vamos a ver, ¿qué? ¿Qué? ¡Hostia! Tío Este que me mata todavía, eh Con la tontería Las putas cucarachas estas, tío Qué asco dan, tío Qué puñetero asco de enemigo, tío Y disparando como una estela araña encima, tío Eso, qué mierda, eh, tío Más bullshit Por si no tenemos suficiente Toma Esta gente, ya os digo Esta gente era más o menos Ah, mira Me da un bastón del excavador Vale, pero Me asuda bastante for... Gente Ah, no podemos pasar por aquí Hola ¿Cómo que mal? ¿Y este señor? Las trepidantes aventuras del minero, tío El minero el intrépido, tío Vale, si veis Y aparecíamos de aquí ¿Os acordáis, no? Veis que estaba aquí el cofre abierto, claro Aparecemos aquí, ¿veis? Mira toda la cantidad de charquitos Porque eran de todos los novatillos, gente Que están llegando por primera vez aquí Después de abrir el cofre Cuánto tiempo Cómo pasa el tiempo, eh, gente Qué bonito A mí me iba a tirar magia, eh Ojito Cristales agrietados No sé para qué son los cristales agrietados Pero bueno Lo cogemos ¿Podría tratarse de objeto o no? Lo agudo A ver, cuidadito Bien Ah, pues pensé que por aquí podíamos Bueno Vamos por aquí, gente De todas maneras Vamos a dar un paseíto por estas cuevas, gente Que ahora son de nuestro nivel Y encima es muy bonita esta cueva Bueno Bueno, tío Ese ataque es... Ese ataque es bullshit, tío ¿No ves cómo nos ha quitado? O sea, nos ha ido deleteando poquito a poco, tío Cuando hemos llegado No hemos muerto, gente De milagro De milagro, gente Otro arco rúnico De milagro no hemos riñado aquí, gente Me cago en su vida, tío Hostia, qué asco dan las cucarachas estas, tío Mira, gente Ya podemos mejorar la buchigatana ¿De acuerdo? Chachit Aprieta que se ha soltado algo Y la de piedra esa refulgente De las pelotas, gente Ahí no se puede sacar el... Vale, y entonces, ¿cómo...? Vale, tengo una idea, gente Tengo una idea Por aquí Sí Claro, y ahora podemos llegar ahí arriba Que, por cierto Yo no sé esta parte A ver Ok Bueno, no sé qué es eso de ahí arriba A ver No es épico ni nada O sea que no creo que sea tampoco muy... Vale Ah, me dio Hostia, este señor ya no es de mi nivel, ¿eh? ¡Qué ha pasado! Toma Gente, nos hemos quedado sin poti, tío ¿No es este señor de dónde cojones ha salido? Piedra de forja de nivel 5, ¿vale? Vamos bien Voy a sacar esto, gente Porque no... Hay zonas que están como más oscuras de la cuenta Vale Vamos para arriba, gente Voy a poner la... Esta, la otra poti, gente ¿Por qué no...? Uh, pero te... Esto sí es chachi, ¿eh? Esto sí es bien Piedra de nivel 4, vale Sí Y ahora llegamos Vale Pues no veas, tío Tómate esto, tío Por lo menos Guja de la plaga, vale Tierra de nivel 5 Perfecto Hostia, esta pompita, tío Qué chulo la pompita Gente Por favor, que no haya más cucarachas Porque yo no tengo más de estos, tío Y no sé si son chungas, colega Desintegrador de rocas Vale, supongo que el hechizo ese que están tirando Que parece como una especie de taladro Pues no, no tengo ninguna poti No tengo potis Mierda Esto sí que podemos crear otras 3, gente Porque tenemos de sobra Vaya, creo A ver Crear objeto A ver si estamos creando mucho asaco Vale, en residencia tenemos 40 Para crear 40 grasas No, no hay mucho problema Perdona, gente Creo que le he pegado una hostia al mando Joder, aquel me ha visto, eh Luna dorada Vale Vale Me gustaría, gente Que me devolvieran potis o algo, eh, tío Porque estamos en las últimas, gente Aquí tenemos más ombra piedra hecha Centellante, vaya Para resumir Y aquí va a estar ya la puerta del boss El boss Por favor, que no haya más cookies No No Solo hay 3 o 4 Mierda, puta Mierda, 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 mierda Tío, es que mira, fijaos, gente No, 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 no Fijaos, gente No, 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 no La cucaracha están no ve como son, tío A ver, no hay una estatua de marica por aquí o algo, tío No No, no hay estatua de marica, tío Y no sé qué es el boss de aquí Parece una cosa bastante grande, ¿no? No sé si es un troll de cada piedra No tengo ni idea, eh, gente Pero vaya Mira, seguimos curándonos, tío A pesar de todo, eh Vale, estamos muertos, gente Porque la... Y se ha quedado, gente, a uno de vida, tío A uno puto de vida A uno de vida se ha quedado la cucaracha, tío Gente, por favor, tío Las cucarachas, estas son... Son mucha tela las cucarachas, estas, tío De verdad, eh Yo desde que la he visto por primera vez en el... En la parte de allí Ya os lo he dicho que, gente Que no veas como son las cucarachas, tío Y efectivamente, conforme vamos avanzando Son peores Peores Y me están dando mucha rabia estos enemigos, eh Se están ganando a pulso El título de los peores enemigos Que nos hemos encontrado hasta el momento, eh Porque es que tienen muchísima movilidad, gente Se van a tomar por culo corriendo, tío Y te empiezan a tirar la mierda esa Que no sé qué cojones es La verdad No tengo ni idea de lo que es lo que te tira Venga Vamos, eh, tío Es que no me van a dejar, tío Vale, tío Tigre Ah, mira, que hemos conseguido ¿Veis, gente? Como era una mierda eso ¿Veis como era una mierda? ¿Veis como era una mierda? Vale, cuidadito que este señor no vamos a... Hasta tómate la poti, tío Y vamos para adelante como los campeones, eh, gente Igual estas minas sí que las deberíamos de dejar un poquito más para adelante, gente Porque, mira, otra vez otra cucaracha, tío No, tío Es que son asquerosas, tío Porque se ponen a tirarte la mierda de esa blanca, tío Ah, mira Esto no lo había visto yo, gente Un pedazo de atajo como un pirano, tío ¡Dios, hermano! Vale Coito que aquellas están allí Tío 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 Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Ya está, tío Talismán del linza de la fe Vale, otro talismán de parafe Todo es parafe Piedra de forja, mira Esto sí, para mejorar la Uchigatana Vale, tenemos cuatro potis, eh, gente Disculpad Que ya vamos a empezar Vale, pues esto ya estaría, gente Pues toca a vos, gente Toca a vos Vamos a ver, vamos a prepararnos un poquitito Macho, me cago, tío Gente, disculpad Pero es que no puedo, tío Se me va la voz, gente Se me va totalmente la voz Y no sé ya cómo ¿Veis? No sé cómo evitarlo, gente Ya está, gente Es que, tío, no entiendo Me entra la potencia Vale Nos tomamos un arco rúnico, tío Vamos a tomarnos uno, gente ¿Veis? Paz Y sube todo, tío Esto es como la sasco, gente Pero mucho más valiosa, gente Que te suben muchas más cosas Vale, vamos a tirarnos esto, gente Y vamos a utilizar también La poción esa, ¿de acuerdo? Es que no sé qué voz hay aquí, ¿eh? Yo creo que un troll excavapiedra O un dragón de magma Bestias de la estrella fugaz Hostia, un cortapichas, tío ¡Jeje! ¡Ay, Dios mío, el tonillo! ¡Ay, Dios mío! 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 Sí, es como un toro, tío Oye, es bastante caótico el combate, ¿eh, gente? Voy a tomar esto ¡P שלt rhinos! ¡No hay, Dios mío! ¡Vaya! ¡Hasta la fin! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que guapo, ¿no, tío, gente? Ahí. Uff, gente, no, no, no. Que va, estamos muertos. No, estamos más muertos que el conde de la... Usted, ese boss es muy difícil, ¿eh, gente? Además, le hacemos muy poco daño y es muy, muy agresivo, ¿eh? Tiene mucho rango con la mierda esa, ¿eh, tío? No me voy a tomar más la mierda esta gente, pero sí me gustaría volverlo a intentar, ¿eh? Ay, espérate, tío. Qué tonto soy, gente. Qué tonto, qué puto tonto soy, tío. Claro. Claro. Gente. Llevamos un rato esto, tío. Gente, es que tenemos nueve, tío. Claro. No, y de todas maneras, gente, tenemos que volver. Tenemos muchísimas almas, ¿eh? Que me he metido ahí un poquito a tope. Yo no sabía que me iba a encontrar con eso, la verdad. Pero bueno. A ver, gente, vamos una cosita rápido para arriba. Yo creo que ahora sí que podemos subir desde aquí, ¿no? Sin problema. Sí, sí, sí. Mira. Y nos vamos a ir cagando hostias hacia el boss. Ay, Dios mío. Sí viene, sí viene. Y me pega. Hombre, faltaría menos. O sea, faltaría más. Bueno, ya. Y me deja aquí encerrar la puerta. Vale, espérate, gente, porque estamos en la última, ¿eh? Tío. Que estaba cogiendo la puta alma, macho. No veis si te hace daño este boss, ¿eh, gente? O sea, te mete y no te suelta, ¿eh? Vale, pues one shot, gente. Yo no sé en qué momento me estaba haciendo tanto daño, gente. Pero bueno, yo creía que me había curado. Pero, gente. Entregar bansín que no le da los botones, tío. Ni se cura, ni coge, ni hace nada, tío. Y tienes que estar ahí medio, venga, venga. Dándole una vez detrás de otra, tío. Y que el boss es... Pero vaya, gente. Es que te empieza y te va, 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 va. Y no te suelta, ¿eh, tío? Este boss es bastante duro, ¿eh, tío? No, este no me voy a tener que dejar para después, ¿eh, gente? Este se me... Este se me va a atragantar a mí. Este se me va a atragantar, ¿eh? Este no voy a poder yo con él ni de coñísima. Pero ni de coña vamos a poder con él, ¿eh, gente? Porque es que no le hacemos mucho daño, gente. Y él no hace... Es que no hace polvo, tío. Cada vez que nos coge, no ve. Tiene vida, vida, va, va, va. Mira, fijaos, gente, que me ha dejado como medio encerrado ahí. Y es que si me dejara la puta cucaracha, tío, de los cojones... Es que es muy pesada. Es que me pega, o sea, va corriendo. Le pego por detrás y me pega. Mire, mire, mire. Veis, no, gente, ya estamos casi muertos, tío. Fijaos qué locura de boss, gente. Es que hay que pegarle en la cabeza, gente. A ver si me deja, porque me va a matar y no me voy a poder curar siquiera. Cúrate, garbanzi. No, no. No, 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 no. Chico, gente, es que me parece muy ridículo el boss. O sea, es que no hay cojones de darle. Y para una vez que le va a dar... Veis, gente, no le das. Es que no me deja pegarle, tío. Tío, que locura, ¿no? De boss, tío. No, 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 gente. Todos los golpes me los como, ¿eh? No. Le he dado, ¿eh? Pero bueno. No hay manera, gente. No hay manera, gente. Para ver si pudiera hacerle un poquito más de daño. Tío, es que todo el rato haciéndome daño, ¿eh, tío? Mira, 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 mira. Y ahora esto, que no sé qué cojones es. Mira, aquí se queda la bestia esta de las narices, tío. Sí, adiós a 16.000 almas, tío. Pero, macho, qué puta locura de boss es este, tío, gente. Ojo. El final boss, tío. Hostia, no, no, no. Seguimos sin tener el nivel suficiente para esta zona, ¿eh? Ni de coña, tío. Y me da rabia, gente, porque son 16.000 almas, tío. Pero es que no... Vosotros habéis visto eso, sí, yo. Me cago, tío. El pedazo de boss que hay ahí metido, tío. La virgen. Como para haber ido a nivel 1. Vaya, no, 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 no. Te funde de una hostia, gente. Bueno. Yo mi pregunta es, gente, si en algún momento llegaremos a... A donde yo quiero, tío. A desbloquear el puto mapa, tío. Porque llevo ya unas poquitas de horas, gente, esperando a ver si puedo desbloquear el mapa. Vea, nada, gente. Disculpad que hayamos echado ahí un buen rato. Bueno, ya por lo menos la mina la hemos limpiado. Hemos abierto el atajo. Venga, ahora a darnos cabezazo contra otro puzzle, gente. A ver cómo cojones... Mira, sí, encima con pecha de niebla, tío. Hostia. Y estoy hasta las pelotas de la niebla, gente. Hostia. Hostia. Y estoy hasta las pelotísimas ya de la niebla, tío, en los juegos, macho. En el horizon y en este, tío. Ahí dentro se puede... No, no, no. No. Vale, vale. Nada, nada, gente. A ver, aquí hay otra torre. Ah, mira, aquí está esto, gente. Ve, gente, le doy un montón de veces, tío. Me muevo, me quedo quieto, tío. Y no hay manera, tío. No sé, gente, no sé. Un sello se ha roto en algún lugar. Vale. Y el último será aquel... ¡Uy! Ah, mira, esto no lo hemos visto antes. Zeta tóxica. Vale. Y, gente, me suena que habíamos abierto más, ¿no, gente? No sé, me suena. Oh, mira, gente, por Dios. Otra que desbloqueamos, tío. Tocar gracia. Vale, la última está en... ¿Esto qué es? Abre, ya va como un poco, ¿no? Me va a sacar el caballito. Venga, gente. A ver qué más nos da tiempo a explorar por aquí. Me gustaría, gente, me gustaría bastante... Esto, cuidadito, que puede ser un enemigo, ¿eh? Hostia, ojo. No, estamos más muertos, gente. No, gente, no va. Mierda, tío. 40 minutitos. Pensaba que llegaba, tío. Efigie de marica. A ver, no sé dónde nos va a dejar. Qué par, la gente no ve. No, tío. Ahora sí me la lía la efigie esta de la nariz, ¿eh? Me la lía fuerte, ¿eh? Oh, este cofre no lo hemos abierto, gente. ¡Coge, coge! ¡Corre, Jimmy! ¡Ay! Veis, yo sabía que había más cofrecillos por algún lado, tío. Yo lo sabía. Gente, esta era, tío. Vamos a ver. Una cosita, gente. Esto por aquí parece que no lleva a ninguna parte, gente. Vamos a pasar el tema. Y aquí parece que tampoco, ¿no? La única que nos queda, gente, es aquella de allí, arriba del todo. Aquella torre. Que tendrá el último pebetero para abrir. Vale, por aquí ni nada, gente. A ver. Uh, mira, veis. Gente, como había esqueleto. Yo lo sabía. Lo que no sé es por qué no se ha levantado ante el otro cuando pasa por al lado. Pero bueno, estaría a bug o algo. ¿Qué cojones, gente? Lo he visto en el último segundo, tío. Oye, ¿qué pasa, tío? Están saliendo de aquí pechados, tío. Déjame en paz. Ahí está. Eso es por la cara, gente. Por la carísima, tío. Ya, se están levantando más esqueletos, tío. Hostia. No ve la que se va a formar aquí, gente. No veas la que se va a formar aquí. Y hay como una especie de tumbita más chachi. No, tío. Más cucarachas no, tío. Por favor, gente. Por favor. Por favor. Bueno, aquí ni nada, ¿no? Pues vamos a pegar un rodeíto por aquí. Vamos a dar un rodeíto. Mira, brote sacramental, hostia. Nos lo llevamos todos, ¿eh, papi? Nos lo llevamos todos, gente. Porque esto no nos han dado ni uno en todo el juego. Y ahora nos están dando un puñado. Pues nada, pilla, pilla. No, tío. Es que encima duran muchísimo, tío. No, no. Las cucarachas a mí no me molan, ¿eh? Como enemigo. No me están molando nada. Mira, pero aquí hay un montón. Mira, ahí tendremos más de esto. Perdón. Ahí hay alguien llorando, ¿no? ¿No he escuchado yo? ¿Puede ser? Sí, ahí hay alguien. Le falta un brazo. ¡Ay, gente, gente! Me estoy acordando, tío. Efectivamente, otra lágrima. No entiendo nada. Bueno, nada. No me voy a quejar, que es tontería. Gente, me estoy acordando yo. La primera imagen que todos conocimos. La tía, esa que era pelirroja que se colocó con un brazo. Es que me acabo de acordar, vea, esta sin un brazo, tío. ¿Quién era, tío? ¿Puede ser buenito? ¿Quién era por ahí? Bueno... ¿Quién era? No lo hotscavo. ¿Quién eres mucho? ¿Quién eresófino? ¿Quién eres名o? ¿Quién eres de GP? ¿Quién eres tanah bleu? ¿Quién eres tanahunto? Tío, son repulsivos los comentarios, tío, ¿lo estáis viendo, no? No sé qué, pero agujero, no sé qué, pero... ¿Qué pasa si yo hago esto, gente? Bueno, pues nada, yo qué sé, gente. Parece ser que no podemos hacer nada. Vale, gente, cada vez nos estamos yendo más lejos, tío. Yo no tengo ni puñetera idea de cómo se llega a por el mapa, tío. Pero bueno. Mira, por aquí hay algo chachi, parece. Esto seguramente será un... De hecho, ¿no? Una línea... Es una esquizla, sí. Siempre hay esquizla aquí en la... En los medios cuencos, eso, gente. Hostia, es un desierto la hostia de grande, ¿eh? Y ahí hay otro castillo. Uf, gente, os lo dije en serio, ¿eh? Iros preparando para una serie de 100 capítulos mínimos, ¿eh? Por lo menos. Afuera, afuera. Es un poquito locura meterse contra un bicho esto. Y más a caballo, porque a caballo te... Y yo, dale, tío. Es que no le da, ¿eh? Pacho. Corre allí, mi... Mira, aquí tenemos otro gente de estos. Examinar. Espete, cuidadito, que no venga. Está en aquella dirección. Voy a poner ahí una espadiña, gente. 47, 48 minutitos van a dar, gente. Vamos a ir un poquito para allá, a ver qué podemos encontrar, gente. Tenemos un lirio de mi cuela esa, o de mi quela, como cojones se diga, gente. Vale, evidentemente por aquí no podemos ir, ¿eh? Evidentemente por aquí no se puede... Tío, es que, gente, yo es que flipo con el puto juego, ¿eh, tío? Tío, por lo menos quítate, tío. Tío, por lo menos quítate, tío. ¡Muy flash rides! Vale, gente Vuelvo a apagar el micro Gente De verdad que es que flipo con el juego a veces, eh, tío Yo flipo a veces Vale, por aquí no se puede ir, gente Yo no sé esto dónde cojones estamos, gente 50 minutitos Vamos a seguir explorando un poquito más Para que entre la mayor cantidad de cosillas posible Pero, gente Me ha mosqueado bastante eso, tío La pelota esa de los cojones, tío El pulpo de la pelota, gente Ahí haciendo tapón en la puta puerta, tío Que no se piraba Y no me dejaba puto pasar, tío Y después encima Aparece un esqueleto de random Que yo ni lo había visto Y ala, así está Otra vez esqueleto, tío Mira, aquí hay como un cementerio Tío, qué dices Sí, sí, sí Pégame más en el suelo Pégame más en el suelo Donde no me puedo ni siquiera Porque Garbansin tarda 12 años en levantarse Sangre de bestia Ya vamos a empezar con el puto Vial para invocar al caballo, tío Ah, pues nada, tío Vale, gente Es que puede ser que algunas veces Lo que hagan es que nos tiren del caballo Y otras veces que Maten al caballo ¿Puede ser? Tío, venga, que sí Que sí Porque si no No ve puto coñazo de mierda, tío Sacar el caballo, tío Y aquí a pie Uh, gente Estamos acabando muy mal el capítulo, eh Habíamos empezado muy bien Estos dos o tres capítulos Y yo que estaba haciendo hoy Pero ya se me está torciendo esto Bastante, eh, gente Y todo son con tontería, macho Montedrago El hecho de Greyol ¡Oh! ¡Pretito de un dragón! ¡Hostia, hostia, hostia! Gente, vámonos para allá Vamos a abrir el mapa, tío Cagando hostias ¿Qué dices, tío? Es puto enorme el dragón, eh Gente Bueno, pero no se mueve Se pone como a gritar solamente, ¿no? ¡Ojo, que hay más! Que hay otro ahí, chiquitito ¡Mire, mire, 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 mire! Hostia, pero espérate Que es que, hostia Esto es una zona como de dragones, ¿no, gente? Ahí estoy viendo dos ¿Qué dices, tío? Y está cerca lo del obel... No, vale, está detrás Digo, está cerca lo del obelisco Digo, aquí están encima ¡Corre! No, 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 eh Gente Le he dado Aquí tenemos, gente Montedrago Bueno, sí, claro Se llama Montedrago por algo Evidentemente Evidentemente, gente Te pongo mucho cuidado Porque se camuflan un poquito Con los árboles, ¿eh? Los dragones Ah, mire, aquí está la torre Aquí estamos Aquí estamos, gente Montedrago Vale, sí Aquí teníamos un árbol Aquí estaba esto, gente Hostia, que por detrás hay más cositas, ¿eh? Cuidado Vamos a ir a la torre, gente Y ahora ya en el siguiente capítulo Pues ya empezamos a explorar un poquito Por aquí, gente De acuerdo A ver si hay Pero a ver si hubiera aquí En el tal Un... Dios, de hormigón, ¿no? La de esta Vale, encima explota, gente Para piedra de nivel 8 Gente, ¿cuántas veces se pueden mejorar las armas? ¿Es infinito o algo? Ah, mire, ahí está la casetilla Ah, qué rabia, tío O sea, ya Tío, gente, siempre me pasa lo mismo Cuando llegamos a alguna zona Que me está empezando como a gustar Claro, y encima aquí no podemos ni llegar Vale, esta torre hay que explorarla, ¿eh, gente? Vamos llegando entonces a aquella cabaña rápido Con suerte no daremos con ningún dragón Espero, confío Intuyo Y... Lo mismo hay una... Hay una hoguera o algo, ¿eh, gente? Mira dónde hay una hoguera Aquí hay una Vale Pues, gente, me parece un momento fantástico Para dejarlo, ¿de acuerdo? Si 56 minutos me van a dar Me parece un momento estupendo Gente, pues vamos a poner Un tic aquí, gente Ah, mire, está esto claro Pero no... No hemos conseguido llegar al sitio Que nos indicaba Vale Tenemos eso Vamos también a llegarnos aquí A la mierda esta, gente Y por aquí Para echar un bitacillo Y esto, pues, ya más adelante No sé, cuando tengamos un poquito más de nivel Lo intentamos, gente Es que son bastante tochos, ¿eh? Gente Un bastante tocho Las mierdas estas Los señores del cuenco Los caballeros del cuenco Se llamaban, de hecho, ¿no? Del tarro, perdón Pues nada, gente Lo dejamos por aquí Mira, ya en el fondo Se ve un arbolito Supongo que habrá otro avatar Está guay, gente Yo me lo... A pesar de que, gente A pesar de que esté rayando, ¿eh? Me lo estoy pasando muy bien con el juego, ¿eh? Aún así, mira Ahí hay un dragón Pero está podrido, parece Pues nada, gente Como siempre os digo Muchísimas gracias por estar ahí Gracias por acompañarme, gente Espero que hayáis disfrutado del capitulillo Continuaremos ya en el siguiente capítulo Ya os digo Exploraremos esto y esto Y yo no sé si habrá alguna otra cosita más Que podamos explorar, gente La mina de cristal Espérate Esto exactamente, gente Hay que ponerle un tick Y a esto, gente También hay que ponerle un tick Pero lo suyo sería volver aquí Sería volver aquí Porque nos queda un sello Por abrir, gente Y yo creo que poco más, gente Bueno, también nos quedaría, por ejemplo Podremos viajar aquí Bueno, ya iríamos viendo, gente Pues nada, gente Lo he dejado por aquí Continuamos ya en el siguiente capítulo Repito Muchísimas gracias por estar ahí Y nos vemos en el siguiente, gente ¡Chao!